El roble de Fernando Cravioto en la voz del autor Todos hablan bien del roble, de cómo se enfrentó al viento De su fuerza y robustez, poder y empecinamiento Se enfrentó al vendaval solo, mostrando el ceño fruncido Agarrándose a la tierra, no dándose por vencido Recto, firme, sin flaqueza, resistiendo sin doblarse Sin inclinar su cabeza, con la vista hacia adelante Honor, pundonor y fuerza le corrían por su sabia El gran general del bosque, allí todos le llamaban Resiste, roble, resiste, le gritaba todo el mundo Y él, militar consagrado, resistía furibundo Hasta que al fin se rompió Se destrozó su grandeza El tronco se le partió Y se agachó su cabeza El viento venció en la luz Yo, el junco superviviente Les narro qué pasó allí El viento venció en la luz El viento venció en la luz